Descontrol Tu mirada me tiene descontrol Bésame cuando te bailas Ahí la pasión va que el amor Seguiremos viajando ¿Entiendes? ¡Muchito! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! Pa' que ramen las fuerces ¡Yo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Un, dos, tres! Esta vez no te me esquiva Ponte me agresiva pa' pegarte a la bocina Te lo juro, me domina ¿Quién lo determina? ¡Seguro que yo tengo dinero! Vamos a cantar, esto se puso interesante Tengo pues a carnecita, salsa picante Pa'lante, no estamos en liga de principiantes Bailando como sabe que será buena hora Vamos, vamos Let's go 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 Let's go